Efectivamente, dentro del programa que tiene la administración del área metropolitana en cabeza del doctor Eugenio Prieto, se encuentra el programa de movilidad activa. Movilidad activa, estamos hoy específicamente con el asunto de ciclocaminabilidad. Es las primeras intervenciones de ciclorrutas en los cuatro municipios del norte del Valle de Aurra en las cabeceras municipales. Lo que pretendemos es empezar a generar la cultura del uso de la bicicleta y de los medios alternativos de transporte. El programa consta de 9.1 kilómetros, 3.8 en Bello, 1.8 en Copacabana, 1.2 en Girardota y 2.3 kilómetros en el municipio de Barbosa. El área metropolitana trabaja hoy para darle prioridad al peatón y al ciclista en las vías del Valle de Aburrá. Somos conscientes de que estamos disminuyendo secciones de vía, de que para muchas personas le estamos generando algún tipo de incomodidad que lógicamente cualquier obra lo genera, pero el producto final indudablemente nos va a dar la razón y le vamos a demostrar a estos municipios que lo que estamos haciendo es para ellos y con ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!